Y aunque las montañas o el cielo caigan No lloraré y no lloraré, no, no, I won't shoot a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling stand by me, oh stand by me, oh stand Stand by me, stand by me Say, say, girl Yo te miro y se me curta la respiración Cuando tú me mires se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te subligo que no salga el sol Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca La mano arriba, cintura sola La media vuelta, la saco duro No te canse ahora, que un solo empieza Mueve la cabeza, dan saco duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede tomar esto que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento se convierte en fiera La mano arriba, cintura sola La media vuelta, dan saco duro No te canse ahora, que un solo empieza Mueve la cabeza, dan saco duro Música Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Me parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte es la mía Que cada día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo hoy tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Y calma, calma, calma Baby Te digo con disimuno Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difundo No